Primero celebramos esta instancia, hace mucho que venimos trabajando para que el tema realmente esté en agenda, es una problemática que se ha profundizado, no sólo para los ciudadanos de Río Cuarto, sino también para los de la zona, porque en este momento estamos trabajando sobre tres proyectos. Uno, que es el del Bloque Respeto, estuvo ya hace dos años, 2016 que está, no tuvo tratamiento legislativo y ahora hay dos proyectos, Unión por Córdoba y el de Iniciativa Popular de PAMI. Entonces, Bloque Respeto lo que hizo es retomar el tratamiento legislativo del proyecto que habíamos presentado, que era integral, donde pedíamos un convenio marco donde se delegue el poder de policía para inspeccionar a los geriátricos. La verdad que acá estamos discutiendo sobre los diferentes artículos para tratar de sacar algo en conjunto, una ordenanza integral, pero no vamos a poder solucionar la problemática de fondo si no se delega. El poder de policía, que la ley provincial es clara, que puede a través de un convenio delegarlo a los municipios, y esto fue un convenio que ni siquiera pasó por el Consejo Deliberante, tuvimos que salir a buscarlo, y habla de una simple cooperación. El Secretario de Salud no nos quiere decir cuáles son esas líneas de acción, qué hace el municipio para poder trabajar sobre los derechos de estas personas. Ahora, apreciamos que en esta reunión está participando PAMI, por un lado, con el contador Gonzalo Luján, la municipalidad a través de Marcelo Ferrario, pero no están integrantes de Ruge Presa. No, y también hay que aclarar que Ruge Presa es una sola persona para todo el sur de Córdoba, no solo para Río Cuarto. Entonces, es un claro indicio de que no vamos a avanzar nunca en la protección de los derechos de los adultos mayores, porque justamente ni siquiera está en la comisión, como así tampoco adultos mayores de la Secretaría de Derechos Humanos, que ahora pasó a Salud, donde tranquilamente podría trabajar la concientización, la sensibilización, porque la familia tiene un rol más que importante en esta problemática. ¿Hay definición de nuevas reuniones? Sí, totalmente. Así que ahí vamos a pedir que por favor se invite al resto de las partes, de la ciudadanía, de los organismos, y obviamente tiene que estar Ruge Presa.